Hola a todos, mi nombre es Rocío Ferrero y soy directora del IES María de Molina de Zamora. Y yo soy Julio Guaras, jefe de estudios también del mismo centro. Ambos somos coordinadores del proyecto Biblioteca Humana y creación de puntos de lectura por el que hemos recibido el sello CCB de Bibliotecas Escolares. Bueno, todo el equipo de profesores, participantes y alumnos estamos muy contentos con este reconocimiento que ya habíamos ganado en otra ocasión con nuestro proyecto Novelas Gráficas, Grandes Novelas, pero este nos ha hecho la misma ilusión más que el de entonces. Bueno, este es uno de los puntos de lectura que hemos creado, esta es la entrada de nuestro salón de actos, ya una zona que no tenía ninguna otra función y la hemos convertido en un punto de lectura que ahora es de los favoritos del centro para los alumnos, porque aquí pueden leer, pueden cargar sus móviles en estas gradas con puertos USB y en las paredes tenemos a los participantes en la Biblioteca Humana, de los que luego se hablará Rocío, y que veis que nos acompañan por toda esta pared del centro hasta llegar a otro de los puntos de lectura que hemos creado, que sería este que además debajo de la escalera, que también es una zona muy degradada del centro y que ahora nos permite tener aquí un punto de book crossing y de encuentro para los alumnos. Gracias por ver el video. Nuestra Biblioteca Humana consideramos que no es solo un compendio de lo que nosotros denominamos libros humanos, que son historias vitales que de manera altruista diferentes personas nos han contado, sino que para nosotros es una comunidad de aprendizaje realmente, porque con estas historias que ellos nos cuentan, el alumnado pues les puede servir de motivación o les puede servir también para reflexionar todo aquello que tiene que ver con la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y por supuesto nuestros ODS. Nuestros libros humanos están catalogados siguiendo tres enfoques bien diferenciados. Por una parte el enfoque medioambiental, por otra parte el enfoque de igualdad y de inclusión y por último el enfoque de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza.